La voz de esa mujer Tiene una cosa De peligrosa espina Tras la flor Frescura de agua clara Y torrentosa Algo de picardía Y de candor Limón y miel Respiro en la batalla Bajo las chapas rumor Del aguacero Para su boca Conversan las guitarras Bajo una sombra De parras Venenero Cuerpo de colibrí Seguro y frágil Cual copa de cristal Echo del vino Hortadora de coplas Delicadas Rodada y dura Piedra Del camino Cantate otra Canta otra vez la misma Sanadora de almas Sanadora de almas Yuyo bueno Llévate de paseo Por tus acantilados Con los ojos Con los ojos vendados Y serenos Cortado de solos Con los ojos vendidos Con los ojos vendidos Por tus acantilados Canta otra vez la misma Continua en la batalla Cántate otra, canta otra vez la misma Sanadora de almas, yuyo bueno Llévame de paseo por tus acantilados Con los ojos vendados y serenos Gracias por ver el video